Un gusto conocer... Una disculpa, no soy muy diestro para este tipo de tecnologías. Wow, sería bueno que lo ocuparas para llegar a más gente, porque queremos presentar al apóstol, es un apóstol aquí en México. Fíjate que te quiero compartir, no sé si por ahí ya está mis papás, mis papás son seguidores tuyos. Mis papás escuchaban siempre, siempre el radio y compraban tus prédicas. Entonces, mis papás son especiales, no cualquier persona siguen. Y gloria a Dios que hoy pudiste aceptar nuestra invitación. Y gloria al Padre por tu vida. Cuéntanos un poquito de tu ministerio antes de darte el lugar, apóstol. Muchísimas gracias. Pues bueno, ante todo, muchas gracias. Buenas noches a todos mis amigos y hermanos que ya nos están sintonizando a través de este programa. Gracias por la invitación, Pastor. Un honor poder estar aquí con ustedes. Y pues, desde el 2016 fundamos un ministerio que se llama Ministerio del Cáncer Mundial. Y este ministerio, pues bueno, es un ministerio apostólico, es un ministerio que se dedica a la guerra espiritual, a la liberación. Y paralelamente tenemos un programa de radio, ya como lo había comentado hace un momento, pues que ya tienen un poco más de 20 años. Un poco más de 20 años que tenemos con el programa de radio Exousia. Y pues, la palabra Exousia es una palabra griega que significa autoridad delegada, portentado, capacitado, bien hecho. Y pues, bueno, en ese programa se tocan temas polémicos, temas de interés, temas escatológicos. Y siempre, pues bueno, con el fin de que la gente se involucre en la palabra de Dios, en la investigación, en la profundidad de la Biblia. Entonces, por eso me gusta mucho compartir temas bastante espinosos, ¿no? Bastante polémicos. Algunos cristianos no logran entender cuál es el fin del programa. Y el fin es interesar a la gente, tanto conversa como inconversa, a estudiar la Biblia. La verdad es que encontramos maravillas en la Escritura, encontramos temas fabulosos, impresionantes, ¿no? Y ese es el fin. Y gracias a Dios tenemos mucha audiencia que no es cristiana y que, pues, se asombra, ¿no? De los temas, se asombra de lo que en la Escritura nosotros encontramos. Así es que, pues bueno, prácticamente eso es lo que nosotros hacemos acá en la Ciudad de México. Nuestra congregación principal se encuentra ahí en Misterios. Ahí estamos pastoreando. También, pues, damos algunas coberturas, algunas iglesias, algunos grupos. Y Dios me permitió, hace, pues, trabajar con ministerios muy cercanos, como el ministerio de la doctora Ana Méndez, el doctor Ronnie Chávez, el doctor Ronnie Chávez, este, Morricerulo, pues, durante siete años y medio. Entonces, aprendí muchísimo al lado de esos ministerios. Bastante sobre guerra espiritual. Aprendimos sobre liberación. Fue un tiempo muy especial que pude tener antes de fundar Alcance Mundial. Y la verdad, pues, estoy muy agradecido. Muy agradecido con esos maestros que tuvimos. Y, pues, bueno, mucho de lo que hoy enseño, pues, también se lo digo a esas enseñanzas que pudieron compartir. ¡Qué bendición! Te ves joven para tantos años, Apóstol. Ya después no sé cuál es el secreto, pero te dejamos el lugar porque el tema de hoy es algo que te pedí en especial, de todo lo que manejas. Es algo que no es muy conocido. Y qué bueno porque aquí hay gente que va a conocer tu ministerio de muchos lados de México y también tenemos gente de otros países. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida del Apóstol, que hoy está aquí con nosotros, aunque no lo puedan escuchar. No pueden escuchar los aplausos. Entonces, Apóstol, te damos el lugar y el lugar es tuyo y estamos aquí a punto de recibir todo lo que Dios está a punto de soltar. Hoy estamos abiertos a lo que Dios te quiere dar. No nos vamos a espantar. No, nosotros estamos abiertos y entendemos la sabiduría de Dios. Adelante. Gracias. Pues, toda la honra y toda la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, este, el tema, por respecto al tema, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema bastante interesante, pero a la vez muy profundo, que no creo que podamos terminar. Pero sí sentar las bases, sentar las bases del tema que se me solicitó dar, que era la masonería y la geometría mágica. Y, pues bueno, comenzar diciendo que la masonería, pues tiene su fundamento en el luciferismo. La verdad es que la masonería, muchos han dicho que no tiene nada que ver con el luciferismo, con Satanás. No, es toda una mentira. La realidad es que sus libros, sus enseñanzas, incluso los libros para los recién iniciados, pues sí tienen que ver con el luciferismo, con Satanás. Entonces, tan solo uno de los nombres que se manejan dentro de la masonería para Dios, o como ellos se refieren a su dios, es Baphomet, ¿no? Su dios Baphomet, que es el representante, es una cabra, la representación de este dios, todo lo conocemos en el pentagrama, que está la cabra de Méndez, pero también esta deidad representa la fertilidad, el dios de la fertilidad. Este dios, alrededor de esta cabra de Méndez, está una inscripción, esas son letras hebreas, que lo que quiere decir es Leviatán. Y Leviatán, precisamente, es el principado que controla toda la economía a nivel mundial. Entonces, por eso es que muchos de los símbolos que se encuentran, la gente que practica magia, la gente que practica esoterismo, la gente que tiene negocios, ¿verdad? Vemos siempre un pentagrama de cinco puntas, y vemos estas letras en hebreo, que son la MED, BAH, YO, TAP, que quiere decir Leviatán. El señor no tan solo de los mares, sino también el señor de la economía. Si algo nosotros, en este momento, deberíamos estar reprendiendo, deberíamos estar haciendo guerra por las finanzas mundiales, sería sujetando todos los tentáculos de Leviatán que tiene alrededor del mundo. Pero también otro de los nombres que utiliza la masonería para llamar a su dios esgado, el gran arquitecto del universo. Pero hay uno tercero que también es un monosílabo, y es jabulón. Jabulón es la unión de tres nombres, de tres deidades. El primero de ellos es Yah, que lo encontramos en los salmos, ¿verdad? El dios eterno, el dios de la Biblia. Este, pues, el nombre representa victoria, salvación, guerra. Por eso es que en los salmos encontramos este nombre de Yah, el nombre del dios eterno. Pero también encontramos en este monosílabo, encontramos a Baal, que representa el amo, el señor, el poseedor. Todos conocemos la historia de Baal en la escritura, y sobre todo lo conocemos por el episodio del profeta Elías, cuando se enfrenta a los profetas de Baal. Pero también termina con On, en honor al dios egipcio, Osiris, el dios de la muerte. Entonces, su deidad, o la deidad que ellos adoran, pues se refieren con estos nombres, ¿no? Gadú, el gran arquitecto del universo, jabulón, y por supuesto también Baphonia. Entonces, su doctrina de dios es completamente luciferina, completamente luciferina. Incluso hay un personaje dentro de la masonería, el cual, pues, él puede considerar como el papa, el papa de la masonería, llamado Albert Payne. Y Albert Payne, entre todos sus libros que tiene, tiene un libro principal, que es un libro como de discipulado para los iniciados dentro de la masonería, que se llama el libro de Morales y Dogma. Y entonces, ahí escribe que Satanás es un dios oscuro, que Lucifer es el portador de la luz, extraño y misterioso, dice, es el nombre dado al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana, él es quien porta la luz, dice Albert Payne en el libro Morales y Dogma. Y así podemos encontrar los libros de Albert Payne y de otros masones que son considerados como maestros, en los cuales la doctrina la describen como luciferina. Incluso, pues, también ellos, lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo, que la pirámide que está trunca, ellos recuerden que esta pirámide que está partida o que está trunca, finaliza con una pirámide más pequeña y dentro de esa pirámide un ojo. Pues, bueno, él se dice que el conocimiento que se tiene dentro de la masonería no se puede concretar sin antes saber el nombre del verdadero dios de la masonería, del gran arquitecto del universo, del portador de la luz del conocimiento. ¿Por qué existe esa pirámide trunca? Porque, bueno, todo lo que ellos saben, todo lo que ellos aprenden, todo lo que ellos les dicen, pues, finaliza con la revelación del gran arquitecto del universo, pero también ellos dicen que también el conocimiento finaliza recibiendo el poder de este dios llamado Lucifer. Ahí ya en los grados 32, grados 33, es donde ya se describe el nombre de Lucifer, el gran arquitecto del universo. Y, pues, bueno, pero aquí es lo que nos lleva a esta reunión, a esta conversación, es que tiene que ver la masonería con las construcciones, que tiene que ver la masonería con la influencia espiritual en la tierra. Y, entonces, la masonería tiene que ver con construcción, la masonería tiene que ver con diseños espirituales que se establecen sobre la tierra. La masonería no surge en 1776, la masonería tampoco surge con los templarios, porque eso es lo que en algún momento se ha manejado, que los templarios fueron los primeros masones. No, va mucho más atrás. Se habla acerca de los asesinos también, un hombre de un grupo, pues, musulmán que se dedicaba a delinquir, que se llamaba así, asesinos, y viene su nombre de Hashi, asesinos de una planta que era una planta que era como una droga que ellos fumaban para poder delinquir, para poder tener la fuerza, para poder tener la valentía de hacer daño a los demás. Entonces, muchos dicen que nace ahí, desde los asesinos, otros dicen que los templarios, conocemos la historia de los templarios, eran personajes que resguardaban a los peregrinos para estos personas que querían ir a Israel a visitar, y los templarios se prestaban como personas que guardaban el camino de los peregrinos, pero en realidad tenía una doble intención, ¿verdad? Estos templarios iban, cada vez que asistían a Jerusalén, excavaban a las tumbas y sacaban grandes tesoros, entonces tuvieron mucha riqueza, demasiada riqueza, y, pues bueno, ellos llegan a prestarle a diferentes personajes de la política, a reyes, a príncipes, pero hubo un rey, Felipe IV, que se endeudó demasiado con la orden de los templarios, no quería pagarles, no es que no pudiera, sino más bien ya no quiso pagarles, y con ayuda del Papa Clemente V, es que levanta en contra de ellos información, ¿no? Y empieza a comentar que la orden templaria, pues aparte de ser ladrones, aparte de ser personajes que eran saqueadores de tumbas, pues también dicen que eran adoradores de Satanás, y se les atribuye que ellos adoraban, pues a la cabeza de un gato negro, a la cabeza de una cabra, de ahí es donde, pues nace que los mazones adoraban a Bersegú, a Lucifer, a la cabra de Méndez, muchos dicen que ahí surge la mazonería, otros dicen que pues surge más o menos adelante, por el año 1700, donde los gremios de los constructores se unieron, artesanos, albañiles, canteros, y que pues ellos en las construcciones de las catedrales tenían ellos misterios para construcción, ¿no? Va mucho más atrás, no nace tan solo con la orden templaria, no nace con los asesinos, no nace en 1776, sino va muchísimo más allá, y si nosotros entendíamos el pasaje de Génesis capítulo 9, verso número 10, donde nos describe el personaje de Nimrod, entenderíamos muchísimas cosas, de ahí esa es la raíz de muchos temas, de demasiados temas, y sobre todo si nos vamos mucho más atrás con la historia de Adán y de Eva y el nacimiento de Caín, eso sería otro tema, de la descendencia de Caín, que fue lo que surge, y de ahí pues entraríamos otros temas como los famosos reptiles, entraríamos en temas como sobre los nefilín, en realidad en el huerto de Adán podemos encontrar demasiada información, muchísima información, el origen de muchos de los temas que hoy para algunos no le encuentran respuesta, solución, es el origen, Génesis capítulo número 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos da muchísima luz para el origen de demasiados temas, entonces, el origen de la masonería surge con Nimrod, con Nimrod, y acuérdense que Nimrod, pues finalmente vendría siendo bisnieto de de Noé, vendría viniendo siendo bisnieto de Noé, y recuerden que cuando Noé planta una viña, él, después de haber salido del arca de Noé, pues hace vino, y el vino se le sube un poco a la cabeza y se emborracha, y él queda tirado sobre el suelo, y uno de sus hijos pues lo viola, y ahí en Génesis capítulo 9, Génesis capítulo, Génesis capítulo número 6, nos narra ese episodio en donde pues uno de sus hijos lo viola, y los otros hijos al ver su desnudez, al ver lo que había sucedido, entonces lo cubren, cubren su desnudez, la palabra cubrir su desnudez, en el hebreo significa violar, y cuando ellos se dan cuenta que su padre ha sido violado, cubren su desnudez, cubren su deshonra, es lo que está diciendo, cubrir la deshonra del hermano que viola a su padre, pero ahí es donde nace todo este embrollo de la torre de Babel, ahí es donde nace las dos simientes, ahí es donde nace dos genéticas, ¿verdad? y cuando noé suelta la maldición en contra de su hijo, no la suelta en contra de su hijo, sino la suelta más bien en contra de su nieto, y entonces dice la escritura que noé maldice a Cam, y Cam, de ahí surge la genética de Nimrod, curiosamente la palabra Cam significa rebeldía, cuando noé maldice a su hijo por lo que le había hecho, pero maldice o va más allá y maldice a su nieto, quiere decir que todas esas generaciones que nacieran de ese hijo que lo violó y de ese nieto iban a ser pues en generaciones malditas, y noé maldice a su nieto de donde viene Nimrod, pero ellos crean cierta rebeldía en su corazón, ellos crean cierta apatía, odio, resentimiento en contra de Dios, y eso pues se pasa al bisnieto de Nimrod y por eso la Biblia nos dice en Génesis capítulo 9 que Nimrod era un vigoroso cazador de delante de Jehová, pero en realidad la traducción correcta quiere decir que era un cazador que intentaba desbancar a Dios de su trono, era un cazador, era un hombre que tenía tanta rebelde, incluso en honor, dicen algunos estudiosos que en honor a Caín Nimrod tenía un cuerno en su cabeza, porque Dios cuando maldice a Caín le dice que le va a poner una marca visible para que nadie más lo pueda matar, ahí entra y otra pregunta ¿no? porque si nada más eran cuatro personas, Adán, Eva, Abel y Caín, pero bueno, la maldición es que Caín tiene un cuerno en su frente y en honor en honor a ello, en honor a ello Nimrod por la rebeldía que tiene, pues también tiene un cuerno en su frente y busca construir una torre que llegue hacia el cielo, pero no es solamente una torre que intente desbancar a Dios, es más que eso, son diseños, son diseños, grábenselo bien, la torre de Abel no es tan solo una piedra sobre otra piedra e intentar llegar al cielo y desbancar a Dios de su trono, no, no es tan solo eso, sino son diseños los que estableció Nimrod, la Biblia nos dice que fue el primer regente de una ciudad, la Biblia nos dice que fue el primer hechicero en las artes oscuras, la Biblia nos dice que fue el primer cazador, entonces ¿qué fue lo que hizo Nimrod? Nimrod era un cazador de animales, Nimrod lo que hacía es defendía a la gente de sus animales, por eso se ganó pues el afecto de las personas y cuando Nimrod les comentó que podrían ellos unirse ¿verdad? como comunidad y hacer una primera ciudad, la gente accedió y lo tomó como su rey, lo tomó incluso hasta como su dios, hay un libro que se llama Misterios Babilónicos y no me refiero al libro que existe cristiano Misterio Babilonia, no, eso no, me refiero a un libro de alta magia en donde revela los misterios o las pócimas incluso, las invocaciones, los demonios que utilizaban los babilonios, esto viene desde Nimrod y entonces él fue el primer constructor, fue el primer rey, él fue el primer hechicero de alta magia porque él tenía la facultad, la facilidad de poder convertirse en animal y sobre todo el animal al cual él se convirtió en un toro, un toro, por eso es que en honor a Baal vemos que le sacrifican toros cuando se enfrenta el profeta Elías a los profetas falsos de Baal. también tenía la facultad de volar e incluso nos dicen algunos historiadores que él tenía esa facultad de volar pero sobre un trineo por lo cual eran tirados perros salvajes entonces ahí es donde proviene la historia en realidad del famoso Tantaclos que va solcando los cielos con su trineo y con su tirado de 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 este de estos animales ciervos tenía una peculiaridad también el nombre de Nimrod significa rojo porque cada vez que el sol le reflejaba tenía una vestimenta que le hacía resplandecer y la gente veía que era como rojizo Nimrod entonces Nimrod tenía esa facultad de ser un brujo un hechicero de alta magia el cual escribe o escriben sus allegados sus sacerdotes escriben esta magia de alto poder en este libro llamado Misterio Babilónico construye la primera ciudad y dice que su hermano Misrajim que en hebreo significa Egipto construyeron las pirámides las pirámides de Egipto Misrajim su hermano construyeron las ciudades de Nínive o sea él sabía sobre construcción Nimrod sabía sobre construcción porque esto tiene que ver con los ángeles caídos de Génesis capítulo número 6 en donde le dan conocimiento al hombre ahora el libro de Enoch precisamente el capítulo 6 nos describe la caída de estos ángeles hacia la tierra y nos dice el libro de Enoch capítulos números 6 y 7 cómo le dan conocimiento al hombre yo sé que ustedes me dirán bueno es que el libro de Enoch no está dentro de nuestro canón bíblico sí porque hubo una mano negra en algún momento cuando se hizo el canón decidieron no tener este libro dentro de nuestro canón bíblico ¿por qué razón? porque el libro de Enoch describe pues muchísima información da muchísima información de lo que el Génesis solamente nos da un breve comentario ahora el libro de Enoch fue citado incluso por los discípulos el mismo Judas también cita un extracto amplio sobre el libro de Enoch y los primeros cristianos en el primer siglo utilizaban el libro de Enoch hay referencias dentro de la Biblia sobre el libro de Enoch y hay referencias históricas de que el libro de Enoch lo utilizaban los primeros cristianos y en el libro de Enoch nos describe muchísimo más como estos ángeles le dan conocimiento a los hombres incluso nos detalla y nos dice que cuando se unen en los ángeles caídos a las mujeres terrenales y se casan o se van a vivir juntos ellos le dan conocimiento a las mujeres sobre las armas la construcción de las armas les dan incluso la forma de hacer maquillajes el amonio el antimonio les dan también conocimiento para trabajar los metales el oro la plata le dan conocimiento a los ángeles caídos de las plantas entonces por eso la hechicería la brujería utiliza mucho las plantas y brujos utilizan estas plantas para hacer sus hechizos sus fórmulas y hacerles daño a la gente porque todo esto se lo robó a los ángeles caídos entonces Nimrod ya venía con ese conocimiento Nimrod ya venía con esa ese conocimiento caído ese conocimiento oculto por eso él empieza a construir pues edificios él empieza a construir Torre de Babel empieza a construir las ciudades él empieza junto con su hermano Misraim a construir las pirámides de Egipto que tienen muchísima muchísima influencia espiritual entonces no solamente son como yo les decía no solamente son construcciones sino son diseños son diseños ahora la escritura nos dice que cuando Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo dice en el capítulo capítulo número 8 en el capítulo número 8 dice que entonces Dios lo sube a un lugar alto a una montaña le abre el cielo y Dios el eterno le dice a Moisés construyeme lo que estás mirando y qué es lo que está mirando Moisés Moisés está mirando un tabernáculo mirando un tabernáculo en el cielo con todos sus muebles con todas sus medidas y Dios le da una orden a Moisés y le dice tal y como lo has visto construyemelo en la tierra y conocemos la historia Moisés lo que hace es que diseña construye que edifica levanta el tabernáculo junto con todos sus muebles y tiene medidas eso es muy importante porque vemos que en el tabernáculo al momento de que las tribus de Israel se colocan se colocan en forma de cruz y al centro del tabernáculo eso ya era una declaración profética que Dios estaba o estaba a punto o estaba por salvar a la humanidad estaba a punto a llevar su santificación de la tierra su redención su salvación de la tierra entonces no son tan solo construcciones son diseños cuando Dios le pide a Moisés que construya el tabernáculo está diciendo el diseño que tuviste en la parte espiritual el diseño que tuviste arriba en mi reino construyamelo abajo porque yo quiero tener influencia sobre la tierra quiero tener influencia sobre mi pueblo quiero tener influencia sobre las personas sobre la gente son diseños recuerden que son diseños y bajo ese principio es que Satanás también él tiene sus propios diseños y cómo establece una influencia sobre una ciudad cómo establece influencia sobre las personas pues las establece a través de diseños de construcciones y la masonería ha encontrado perfectamente bien la forma de poder influenciar a toda la sociedad cuando nos damos cuenta la masonería pues está en absolutamente en todos lados está en la cultura está en los espectáculos está en la política está en la religión desgraciadamente pues conozco pastores líderes incluso podría decir hasta de la misma sociedad bíblica alrededor de todo el mundo que muchos de sus directivos son son mazones líderes de denominaciones tanto tradicionales como renovadas son mazones practican la masonería porque para ello la masonería simplemente no es una religión sino es una forma de adquirir conocimiento y pues la masonería pues tiene influencia en todos los estratos de la sociedad absolutamente todos entonces ¿cómo es que lo logran hacer? a través de las construcciones a través de los diseños que Satanás tiene en la atmósfera espiritual y los establece sobre la tierra recordemos que la Biblia nos habla acerca de tres cielos ¿no? y el segundo nos habla acerca de que ahí están los principados las huestes de maldad ahí se mueven entonces esos diseños esos diseños que ellos tienen pues los establecen sobre la tierra para traer una influencia espiritual ahora Nimrod regresando a Nimrod recordemos que fue el primer tirano el primer hombre que construye ciudades el primer hechicero el primer hombre llamado Dios y recordemos que era un cazador un día Nimrod sale a cazar y lo ataca un cerdo salvaje un jabalí lo mata y su cuerpo pues es llevado a la ciudad donde él a su palacio donde él vivía Semiramis pues bueno le da un entierro su esposa llamada Semiramis que su esposa su nombre significa paloma también aquí hay mucho que ver en Semiramis que cuenta la leyenda también o los mitos babilónicos que Semiramis nació precisamente de una y cuando ella nace es rechazada por su padre Dios y entonces las palomas la alimentan por eso es que viene el nombre de paloma pero también cuenta esta leyenda babilónica que Semiramis nace con mitad de cuerpo pez y mitad humana de ahí es donde nacen las sirenas bueno esto es lo que dice la leyenda la biblia habla acerca de las sirenas pero la biblia nos da otra explicación de donde es que surgen estas estas sirenas y ese sería otro tema esta mujer se casa con un rod y cuando muere su esposo pues ella no quiere perder el poder ella era una sacerdotisa una prostituta en pocas palabras y ella sale embarazada de uno de sus sacerdotes pero para tratar de ella mantenerse en el poder le dice a su pueblo le dice a su gente que Dios su esposo Nimrod iba a renacer en su cuerpo y pues bueno un día cuenta ella que uno de los rayos de sol le alumbró su vientre y la embarazó y que ahora pues ese esposo fallecido se iba a convertir en su hijo y que ella le iba a dar a luz aquí nace pues el famoso título de la diosa de la reina madre verdad y la esposa de Dios cuando nosotros vemos las vírgenes alrededor del mundo pues en realidad este es el principio en Semiramis en donde es esposa de Dios verdad pero también es es madre de Dios porque le da a luz y entonces pues bueno la mujer tiene a su hijo le pone por nombre Tamuz es el nombre de su hijo que ella tiene Tamuz pero ella dice que es la reencarnación de su esposo Nimrod su esposo el dios sol porque se representa tanto a Nimrod como a Semiramis a Nimrod se representa como se representa como el círculo se representa como el sol a Semiramis se representa como la luna por eso es que nosotros logramos ver siempre en lugares esotéricos en lugares de magia en lugares de satanismo siempre vemos la adoración al sol la adoración a la luna vemos incluso estos famosos cuadros imágenes en donde está el sol y la luna juntos pues bueno eso representa a Semiramis y Nimrod eso representa a Satanás a la reina del cielo y cuando nace este hijo pues le ponen por nombre Tamuz Tamuz de ahí es donde en honor a Tamuz se ofrecía en sacrificio a las personas en una cruz en forma de T por eso la escritura dice que muere en un madero es un llamado maldito ¿por qué razón? porque la gente sacrificaba a las personas asesinaba en una cruz en una cruz en forma de T en honor al Dios Tamuz de ahí es donde pues nace la trinidad por decirlo así satánica ¿no? los tres potestades los tres personajes satánicos poderosos que la reina del cielo ¿verdad? que es Satanás ¿verdad? a través del sol que es Semiramis que es la reina del cielo que es la luna el sol ¿verdad? en honor a Val y el anticristo ¿no? que finalmente pues ya esta profecía ya se había dado en Génesis capítulo tres verso número dieciséis cuando le dice Dios a Eva que de su de su vientre iba a nacer el salvador entonces lo que hace Satanás es pues hacer una copia del del mensaje de salvación para la humanidad del plan salvífico de Dios el eterno entonces hace una copia de Satanás entonces entendiendo esto es que vamos a ver cómo es que las construcciones tienen que ver con atraer influencias espirituales ¿qué es lo que hace entonces a Miramis? Miramis construye manda edificar obeliscos obeliscos en honor a su esposo el Dios Sol que los obeliscos lo que representan son finalmente el órgano sexual masculino entonces manda construir obeliscos sumamente altos y los pone en la ciudad los colocan en Egipto en las ciudades que ellos mismos construyeron los 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 edifican los ponen pero en específico encontramos demasiados obeliscos en Babilonia lo que ahora es ira pero también en Israel en Egipto y ella argumenta y dice que ese es el órgano sexual de su esposo que ahora lo que va a hacer es fecundar así como ella la fecundó un rayo de sol así ahora también su esposo va a tener el poder de fecundación para la tierra y le eleva a estos obeliscos y al momento de que el sol le da en la punta a este obelisco baja esa energía y hace que la tierra entonces sea entre comillas bendecida sea energetizada sea influenciada por los rayos del sol entonces este esta esta acción del sol de energía que pasa por los obeliscos hace que las cosechas entonces sean cosechas buenas que sean cosechas bendecidas prósperas es ahí donde pues no tan solo es una energía normal de calor de sol le pega a este obelisco sino más bien son influencias espirituales porque una pirámide y un obelisco siempre conectan una pirámide vemos que la punta está hacia arriba y cuando la punta está hacia arriba lo que quiere decir es que el inframundo la energía que está en el inframundo sube a la tierra pero no tan solo va hacia la tierra sino hace un contacto con el segundo cielo o con la con la las influencias espirituales cuando vemos un triángulo hacia abajo nosotros vemos que las influencias espirituales los demonios que están ahí la atmósfera bajan hacia la tierra es una invocación que se hace y entonces lo que se busca con los obeliscos es precisamente que la energía que está en el inframundo suba hacia la tierra y traiga una influencia por eso es que se utiliza en la magia en hechicería en el satanismo se utilizan los triángulos se utiliza la estrella de cinco puntas se utiliza el hexagrama la estrella de seis puntas la estrella de David mal llamada estrella de David porque David no tenía ninguna estrella y pues eso surge dentro de el ocultismo la hechicería no tiene nada que ver con el pueblo de Israel no tiene nada que ver con Dios al contrario esa estrella pues los mismos pueblos paganos adoraban a a Saturno ¿verdad? porque en el centro de Saturno se encuentra un hexagrama si ustedes logran ver algunas fotografías en internet se van a dar cuenta que en el centro de Saturno hay una estrella de seis picos y eso pues representa a los vellos y ver Satanás por eso es que los pueblos paganos la adoraban y cuando el pueblo de Israel se desviaba pues precisamente adoraba esa estrella la estrella Rafaín dice la escritura entonces la estrella David no tiene que ver ni con el cristianismo ni con el judaísmo al contrario es un símbolo de alta magia es un símbolo mucho muy poderoso de invocaciones porque lo que hace es que trae a la tierra la influencia que hay en el segundo cielo y a la vez el mismo inframundo segundo también esto significa la unión entre Semiramis y entre Nimrod la reina del cielo entonces describe incluso el hexagrama describe una relación íntima una relación sexual entre esas dos deidades porque el sexo tiene muchísimo que ver dentro de las prácticas ocultistas mucho muchísimo demasiado incluso cito una situación que pasó con la primera bomba atómica que estalló en Nuevo México donde Alistair Crowley precisamente uno de los hombres más poderosos sobre la tierra en alta magia el mismo autonombrado como la bestia uno de los hombres hechiceros de mucho conocimiento que iba a las pirámides de Egipto y obtenía todo ese conocimiento él mismo describe en esa primera bomba atómica que se desató en Nuevo México de cómo a través de un ritual satánico invocó a 72 demonios en la clavícula de Salomón un libro que se llama la clavícula de Salomón donde hay 72 nombres de los demonios más poderosos que pueda haber y en ese ritual junto con otros personajes de la NASA el fundador de la Dianética hicieron una invocación mientras tenía una relación sexual con la esposa de Alistair Crowley y al momento de tener esa orgía y al final Alistair Crowley empezó a invocar los 72 demonios de la clavícula de Salomón para que entraran dentro del cuerpo de su mujer y entonces la embarazaron y eso fue lo que sucedió a los 7 meses sacaron el feto o el producto del vientre de la madre y lo pusieron un golum un golum como en las películas del Señor de los Anillos incluso si ustedes lo buscan ustedes van a encontrar información sobre el hecho antes no la había ahora ya la hay y este golum lo pone la punta de la primera bomba atómica para que cuando estalle tenga esa explosión en la tierra se abra un portal espiritual y eso fue lo que sucedió entonces las orgías y todos los debidos sexuales tienen muchísimo que ver dentro de los satanismos invocaciones y diseños por eso es que la estrella David lo que simula lo que significa aparte de lo que ya le expliqué y otras cosas más simula la unión entre el sol entre la luna entre Semiramis entre Nimrod entre la diosa el cielo Satanás y por eso no debemos de ninguna forma aportar esta estrella o este hexagrama más llamado la estrella de la vista ahora sabiendo este principio de construcción es que se fundan las pirámides de Egipto incluso las pirámides pues eran tumbas en donde estaban sus reyes esos faraones pero esas tumbas tenían túneles que conectaban hacia ciertas estrellas o ciertas constelaciones porque se creía que cuando el faraón y su esposa o la reina murieran ellos tenían que ser catapultados ¿verdad? hacia alguna constelación hacia un mundo espiritual por eso es que en las pirámides se encuentran pues esos tumbas que operaban hacia dirección de estas constelaciones si nosotros trazamos una línea entre muchos de los sitios arqueológicos y específicamente pirámides alrededor del mundo y las vamos uniendo si tuviéramos un mapa mundi y detectáramos dónde están esas pirámides y esas ruinas nos sorprenderíamos porque veríamos líneas llamadas ley pero veríamos líneas que se trazan incluso veríamos algunas formas geométricas que se trazan veríamos triángulos veríamos algunos círculos veríamos pentagramas veríamos hexagramas eso se llama geometría mágica un ejemplo de ellos lo vemos aquí en nuestro país los que son mexicanos nos damos cuenta que hay una línea ley entre la basílica de Guadalupe que corre por las avenidas principales de Calza de Guadalupe y los misterios y que van pasando por sitios donde se ha derramado sangre donde ha habido guerra donde ha habido desgracias y ese punto de la basílica donde estaba un templo antiguamente a Tonazzi la reina del cielo pues va a dar y termina en el Zócalo en el centro de la ciudad entonces vemos como una línea se traza y eso se llama una línea ley en donde pasa inicia en un punto ¿verdad? donde hay una influencia espiritual y termina en otro punto donde hay influencia espiritual pero también a lo largo de esa línea podemos encontrar diferentes sitios diferentes puntos en donde pues ha habido invocaciones ha habido desgracias ha habido muertes les comento sobre la basílica de Guadalupe porque cuando vinieron los españoles ellos diseñaron la basílica sobre un templo el templo era a la diosa Tonazzi a la diosa a la diosa madre Tonazzi significa nuestra madrecita ahí estaba esa roca esa mole tenía forma cuadrada muy grotesca y ellos le llamaban ellos Tonazzi nuestra madrecita y va pasando por una zona que se llama Tlatelolco donde también había ruinas donde también había invocaciones a deidades donde se realizaban sacrificios y termina en el centro de Zócalo donde estaba precisamente o está todavía hasta la fecha las ruinas del dios Sol las ruinas de la diosa Luna que ahora curiosamente donde estaba o donde estaba la 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 catedral de la Ciudad de México en la parte de abajo se encuentran las ruinas del templo al dios Sol y junto se encuentra pues el oratorio o el templo a la diosa Luna volvemos una vez más a ver el sol y la luna juntos si uno fuera se encontrar entonces con si fuera la basílica se encuentran unos cristales en donde todavía se logran ver esas ruinas si uno fuera a la catedral se encuentra con personas vestidas de blanco tallándose las paredes de esa catedral para recibir la energía que emana esas esa 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 zona en donde se encontraba el templo al dios Sol entonces como se dan cuenta siempre hay puntos en donde el enemigo se toma para trazar diferentes formas vuelvo a repetir puede ser una línea llamada línea ley que hay alrededor del mundo ustedes ven un mapa mundi o ven un mundo no sé si han visto esos mundos que giran y se encuentran varias rayas trazadas pues bueno esas precisamente son rayas energéticas esto es científicamente comprobado que existen que existen las líneas ley líneas que tienen energía y que también a través de esas líneas se pueden abrir portales dimensionales esto científicamente tiene su aval hay puertas dimensionales también que se abren a través de esas formas geométricas que se hacen vuelvo a repetir puede ser una línea puede ser un círculo puede ser un pentagrama puede ser un hexagrama ejemplo de ellos también la ciudad de México alzada la reforma o la avenida reforma tenemos diferentes jardineras en forma de pirámide que van atravesando diferentes rotondas y llegamos también al el ángel de la independencia en donde hay cuatro discos en cada punta que eso representa pues el fascismo hay obeliscos el mismo ángel representa eso un obelisco y así podríamos seguirnos en Washington es una ciudad donde se encuentran perfectamente bien los trazos si nosotros vemos un mapa de la ciudad de Washington nos vamos a dar cuenta que está trazado un búho que eso no no era el Dios precisamente que hablaban por los padanos a quien se le entregaban los niños vemos también los trazos de pirámides la pirámide trunca que curiosamente se completa el triángulo con el ojo de oros pero da la a la logia principal de Washington donde está enterrado precisamente Albert Pine y cuando los mazones se entierran ahí a su papá por decirlo así el papá Albert Pine el papá de ellos lo entierran ahí en esa logia amazónica de Washington y lo entierran con un fin que es precisamente ser un postal espiritual para que se ha distribuido la mazonería la influencia espiritual sobre todo a los Estados Unidos pero también sobre todo el mundo es por eso que el billete de dólar tiene esa pirámide trunca vemos también la ciudad de Washington vemos los triángulos vemos las pirámides de trunca vemos los círculos vemos vemos el búho vemos el pentagrama vemos el hexagrama o sea y esto porque vuelvo a lo mismo el principio hay un principio dentro del ocultismo aún dentro de la mazonería que dice que como es arriba es abajo los diseños volvemos a lo mismo como es arriba es abajo lo que está ahí arriba construyelo abajo para que tenga una influencia espiritual sobre el mundo sobre la gente y entonces es por eso que la mazonería pues con todo este conocimiento que recibe pasa a los a los albañiles porque la palabra mazón significa albañil pasa a los canteros pasa a los constructores ¿qué es lo que sucede? la mazonería como sabe este principio se infiltra dentro de la iglesia católica de una forma muy sutil y la forma es que le dice a la iglesia católica que ellos van a ser los constructores de las catedrales por eso que nosotros vemos que en las principales más importantes antiguas ¿verdad? del 1700 1800 incluso todavía hasta nuestra fecha encontramos mucha simbología amazónica nos encontramos con vesica pisis ¿no? si nos da tiempo lo vamos a mirar con esos óvalos ¿verdad? con esos óvalos que están que se le llama vesica pisis que es la forma del pez que muchos cristianos ocupan pero que en realidad pues no tiene nada que ver con el cristianismo esa clase de pez vemos en las construcciones de las catedrales esa vesica pisis vemos también el triángulo ¿verdad? con el ojo de la divinidad dicen ellos con el ojo de Dios con el ojo que todo lo ve vemos gárgolas vemos un sinfín de formas geométricas pero también vemos un sinfín de personajes que este ellos ponen como estas famosas gárgolas este ustedes me dicen por favor cuando ya se haya terminado el tiempo ustedes me van diciendo este y entonces ellos al momento de construir estas estas catedrales influencian sobre estas construcciones al poner toda esta simbología y todas estas figuras geométricas dentro de la masonería ellos saben que los símbolos la geometría tienen un espíritu eso es algo que nosotros tenemos que tener muy muy en cuenta ellos en sus propios libros dicen y enseñan que todo símbolo tiene una influencia espiritual todo número para ellos tiene una influencia espiritual por eso para ellos los números como el 13 33 el 32 pues tienen mucho significado la geometría también tiene un significado los símbolos tienen un significado porque ellos enseñan que dentro o detrás de los números de la simbología de las formas geométricas hay una deidad hay una influencia espiritual no solamente son símbolos sino son espíritus no dicho por mí sino dicho por ellos mismos en todos sus libros sobre todo para iniciados para que ellos comprendan el poder de los símbolos el poder del significado de los números ellos saben que hay una deidad detrás de todo esto por eso es que al momento ellos de construir las catedrales pues la influencian de forma espiritual es un poco sobre es un poco de venganza es un poco de venganza que ellos tienen para contra el cristianismo acordémonos que ellos fueron perseguidos ellos fueron perseguidos por descubrir todo lo que ellos hacían sus rituales y la verdadera razón por las cuales pues ellos como templarios iban a Jerusalén entonces ellos se esconden pero buscan de alguna forma infiltrarse dentro del catolicismo más adelante del cristianismo ellos le llaman y destruirlo cuando sucede la reforma protestante pues acuérdense que afectó demasiado la reforma protestante al catolicismo diezmó sus peligreses mucha gente empezó a descubrir la verdad a través de la palabra le hizo mucho daño muchísimo daño a la iglesia católica el movimiento reformista y de ahí surge un movimiento contra reforma llamado los jesuitas pero también surge este movimiento de constructores y entonces pues bueno el vaticano decide echar mano de los jesuitas de la orden jesuita para contrarrestar el cristianismo los protestantes y los logran infiltrar entonces ellos deciden infiltrarse a través de pues de ser maestros de ser pastores los logran infiltrarse hasta ahora todavía están infiltrados por si tenemos evangelistas pastores apóstoles que están infiltrados dentro de la iglesia cristiana para hacerles daño y para tener doctrinas completamente apartadas de la escritura la teología de prosperidad es una de ellas entonces el movimiento jesuita pues lo que hace es contrarrestar la reforma pero al mismo tiempo los constructores empiezan a edificar templos muy hermosos muy altos templos demasiado elaborados y para llamar la atención de los hermanos que se han ido dicen de aquellos feligreses que siguieron a los protestantes vamos a llamarle su atención a través de estas edificaciones y es por eso que los hermanos se lograron infiltrar dentro de estas construcciones ¿no? tan algunas tan hermosas de algunas tan tan enormes tan tan talladas tan trabajadas pero con mucha influencia espiritual entonces ellos en este principio de que todos los símbolos los números la numelogía para ellos tienen un un espíritu un espíritu una influencia espiritual puede ser que logran tallar todas estas iglesias estas edificaciones con esta influencia espiritual ya más adelante nos damos cuenta que los mazones también se infiltraron dentro de los jesuitas que en realidad el fundador de los jesuitas era mazón ¿verdad? este San Ignacio de Loyola y pues hacía algunos rituales también ¿no? esotéricos y levitaba y todo ese tipo de cosas este él lograron ya más adelante infiltrar la iglesia y pues llegar a algunos cargos de 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 milencia y lo vemos hasta ahora ¿no? vemos ahora un papá que es jesuita pero que también es mazón y este a partir de ahí pues bueno esa promesa de infiltrarse y hacerles daños y destruir pues lo han logrado pero no tan solo ha sido el catolicismo sino han sido todas las religiones incluso los fundadores de los principales religiones del mundo son mazones ¿no? sus originadores y sus fundadores son mazones fueron mazones y hasta la fecha muchos de sus líderes son mazones ¿no? vemos a los testigos de Jehová con Carlos Tarrús vemos con Joseph Smith con los mormones incluso vemos las construcciones de sus templos cuando vemos un campanario es un precisamente un obelisco ¿verdad? cuando vemos esas hermosas iglesias que tienen dos caídas de agua y al frente tenemos un campanario y vemos un obelisco ahí está la influencia espiritual ahí está la influencia de de Dios Sol de Nimrod las construcciones de los de los de los mormones y hay una pirámide ¿no? una meseta que se construye y luego una machica y luego una machica y una machica ese es el principio de la construcción de una pirámide porque primero las pirámides se construyeron por mesetas por mesetas una grande después una más pequeña y así sucesivamente después simplemente las aplanaban y les daban esa forma piramidal pero eso se les llama sigurad ¿qué es un sigurad? sigurad es una meseta ¿verdad? elevada en donde un hombre o el sacerdote ¿verdad? se elevaba a esa meseta se subía para tener contacto con la deidad es llamado un sigurad así se le llama y entonces vemos en Babilonia en Irak vemos que hay muchas mesetas muchísimas mesetas ahí y esto servía para que el hombre o los sacerdotes terrenales tuvieran contacto con los dioses tuvieran contacto con las deidades y pudieran tener revelación pudieran tener conocimiento entonces por eso vemos en todas las culturas todas las culturas vemos este principio donde dioses descienden al hombre y les dan conocimiento de todos los países que ustedes me están mirando ustedes sabrán que en sus historias Perú México cualquier país de Latinoamérica cualquier país de Europa de Asia siempre van a descubrir en sus historias en sus leyendas entre comillas que los dioses bajan del cielo y le dan conocimiento al hombre vemos también esto en las tallas de piedra esto esto es esto es lo que sucedió como yo les decía en Génesis capítulo número 6 y en el libro de No capítulo número 6 donde los ángeles entonces descienden y dan conocimiento al hombre entonces básicamente este es el principio este es el principio de de la de del origen de las construcciones lo que se le llama geometría mágica este es el principio de la hechicería de la brujería este es el principio este de pues lo que los mazones conocen saben y por eso han tenido tanta influencia dentro de la sociedad digo el tema es mucho muy abundante mucho muy 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 amplio que pues en una hora no podríamos terminar hice todo un resumen pero si no fuéramos despacio y detalladamente este nos tardaríamos más tiempo pero también habría mucha otra información muchas gracias quiero hacerle unas preguntas sí claro se dice que desde Benito Juárez hasta muchos piensan que o dicen que nuestro presidente es mazón aunque él dice que es cristiano cuál es el papel que ellos funcionan en el mundo espiritual sabemos que los brujos tienen un papel sabemos que los esoteristas espiritistas los budistas cuál es el enfoque aparte de poner ciertos símbolos que ejercen influencias demoníacas para México cuál es la influencia bueno la influencia como lo decías la influencia que ellos tienen como fin pues es espiritual completamente espiritual lo vemos lo vemos la independencia de México la independencia de muchos países latinoamericanos la primera la segunda guerra mundial todos los conflictos ¿verdad? han sido precisamente originados por la masonería incluso nuestra independencia es mentira que se buscaba una independencia este como país más bien eran conflictos entre los dos ritos ¿no? el rito yorkino y el rito escocés entonces en realidad eran conflictos que se tenían de elogias ¿verdad? porque uno quería gobernar pues el nuevo mundo ¿verdad? y los americanos querían ejercer dominio sobre sobre México y sobre países latinoamericanos entonces muchos de estos conflictos se dan precisamente por la masonería por traer influencia ¿verdad? hacia ello no tan solo espiritual como ya lo explicamos sino también pues de poder de poder este presidente que tenemos como todos los que hemos tenido aquí en México y como todos en su gran mayoría en el mundo han sido masones por supuesto grado 33 López Obrador no tiene nada cristiano tuvo algunas raíces ¿verdad? siendo protestante siendo cristiano evangélico pero finalmente todos los que se meten en la política en su gran mayoría sobre todo cuando ya ocupan papeles muy importantes de eminencia y aún siendo presidente de gobernadores tienen que hacer acuerdos con Amazonero eso es un hecho no se puede tener un líder cristiano un presidente cristiano no se puede muchos han dicho muchos han orado muchos han profetizado pero no se puede y no es que no sea imposible sino ese personaje tendría que romper con todos los acuerdos y con todos los nexos ¿verdad? tan solo tendría que romper con la fundación incluso la nueva Tenochtitlán México como se fundó pues bajo una profecía de Huichilo Póscar y de un asesinato ¿no? entonces nosotros descubrimos que pues este Huichilo Póscar le arranca el corazón a su sobrino Popil y lo arroja ¿no? en un islote en el centro de la ciudad y de ahí es donde nace este nopal y viene esta águila ¿verdad? y muchos dicen bueno esta águila representa a Dios destruyendo destruyendo la serpiente de Satanás no es cierto eso no es verdad eso representa Huichilo Póscar precisamente teniendo una una pelea con su sobrino Popil entonces desde ahí se tendrían que romper pactos acuerdos se tendrían que romper este maldiciones generacionales los presidentes actuales tendrían que romper con el narcotráfico los poderes que están por encima ¿verdad? del país y aún incluso por el mismo este es complicado es difícil para tener un presidente realmente cristiano se tendría que romper con todo eso y no se podría gobernar porque se tendrían que este desbaratar acuerdos me han preguntado mucho sobre Bukele Bukele es exactamente lo mismo este a veces utilizan si vemos nosotros el trasfondo de Bukele pues es un nombre que ha muchas veces cambiado de bandera y ha cambiado de credo y ahora pues vio el potencial en los cristianos como muchos otros presidentes incluyendo el de nosotros entonces López Obrador no tiene absolutamente nada de cristiano absolutamente nada y él dice yo me inco donde se inca el pueblo y entonces él permite que se le haga limpias él tiene rituales rituales dentro del Palacio Nacional oscuros de hechicería él tiene rituales satánicos y eso lo vamos a ver en unos pocos meses va a salir a la luz va a salir a la luz todo esto se lo asegura él permite que se le haga limpias se le hace rituales él tiene sus propios personajes oscuros que le fortalecen espiritualmente él tiene este acuerdos con incluso con la luz del mundo que también son masones no este acaba de salir su partido político de la secta de la luz del mundo él es este él es él es dice que es evangélico es cristiano dice que es católico no o sea el tipo es una mezcla de todo pero es conveniencia conveniencia nada más conveniencia ok tengo otra pregunta o sea ellos ponen quieren ejercer influencia perdón de poner una persona en el gobierno para que a través de eso ejerzan influencia de tinieblas porque como dice he escuchado que en Palacio Nacional hacen ahí pactos las logias y hacen ahí sacrificios y cosas desde hace muchos años había escuchado eso pero se dice que hay grados y hay uno de los grados que no sé si usted tenga esa información de qué va grado o sea de qué depende cada grado hay un grado donde entregas un familiar para subir al siguiente nivel porque ellos ellos dicen que no es nada malo las logias ellos los han dicho públicamente en las televisiones pero sabemos que tienen que ver con pactos que cada día van entrando un poco más fuertes que sabe de cada número y que sabe de porque muchos decimos grado 33 y pensamos que es el mero demonio pero qué significa cada grado y qué representa bueno hablar de los grados sería un poco abundante lo que sí te puedo decir es que al llegar al grado al grado 30 todavía no se describe el nombre del gran arquitecto del universo incluso déjame citarte una parte de de un libro donde dice Albert Payne precisamente dice Satanás no es un dios oscuro dice Lucifer es el portador de la luz extraño y misterioso nombre dado al espíritu de la oscuridad Lucifer el hijo de la mañana él es quien porta la luz no lo dudes y luego dice los grados azules o sea que se refiere a los grados inferiores del 30 para abajo los primeros grados vaya los primeros grados dice los grados azules solo son solo la corte exterior o pórtico del templo parte de los símbolos se representan allí al iniciado pero intencionadamente se le confunde con falsas interpretaciones o sea cuando ellos empiezan a preguntar a los grados inferiores bueno que simboliza esto que pasa esto que pasa se le va dando como decimos en México a todos le ponen el dedo se le va dando una explicación pues este no la real se les va se les va este confundiendo un poco luego dice no se pretende que los entienda o sea estos misterios esas interpretaciones estos simbolismos sino más bien dice que dice sino que se pretende que se crea que los entiende su verdadera explicación se reserva para los adeptos los príncipes de la masonería que están está bien para las masas de masones creer que todo está en los grados azules y los intentos de desengañarlos fracasarán o sea en pocas palabras lo que dice Albert Paine dice bueno hay cosas que no se le van a revelar a los grados inferiores hay cosas que del 30 para abajo simplemente se le va a dar una explicación verdad y así nos lo vamos a ir llevando hasta que ellos hayan pues accediendo a los grados los hayamos pactado a través de los rituales los hayamos haber jurado hagamos este pacto de sangre hagamos atribicios ya cuando ellos estén en el grado 30 o ya el 32 para pasar al 32 del 73 le damos entonces el conocimiento de lo real de lo que es de lo que simboliza cada cosa de lo verdadero y sobre todo del nombre de nuestro Dios llamado Lucifer entonces como dice el mismo Albert Paine no 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 se les revela a todos el conocimiento supremo el como yo decía el término de la pirámide trunca la verdadera luz la verdadera la verdad la verdad ¿no? este el verdadero conocimiento no se les revela entonces por eso es que ellos van pasando de grado tras grado pero como como cuando fuimos a Karate o la o la cultura este asiática en donde siempre el maestro les da conocimiento dosificado a sus alumnos ¿para qué? esto sirve para que ellos no se eleven no se no quieran saber más que el maestro siempre es un conocimiento dosificado poco a poco entre más van haciendo viendo ellos van conociendo más ¿no? entonces este para que siempre haya algo que los detenga para que los maestros tengan sobre ellos el poder de detenerlos cuando ellos quieren elevarse cuando ellos quieren elevarse este es lo mismo que sucede con la masonería entonces este hasta el grado treinta y dos y treinta y tres que pues es que ellos logran descubrir todo esto porque se utilizan esos bueno el grado treinta y dos treinta y tres tiene que ver con la frecuencia de la tierra tiene que ver con la frecuencia de la tierra este el grado treinta y dos treinta y tres es la numerología precisamente lo que hablábamos en el rol verdad se mira amistamos entonces es más profundo todo este asunto ok muchas gracias apóstol te bendecimos gracias por la enseñanza y tratarla de resumir yo sé que es bastante grande y muy poca información acerca de esto son pocos los que se atreven a enseñar acerca de todo esto que es oculto ellos todo esto lo tienen oculto y de hecho ellos tienen no tienen permitido revelar ningún secreto de ninguna logia ya que exponen su vida entonces es algo que está totalmente secreto y que hay cosas que han salido mira más que más que correr peligro porque los asesinos algo sabes a lo que le tienen miedo ellos a que ellos saben que con quien pactaron fueron con entes espirituales conozco conozco pastores conozco gente que sirve a dios bueno entre comillas no este que son mazones y yo en algún momento les digo bueno pero porque no tú puedes hablar un día le dije a una de ellas que es muy reconocida en este país es una mujer muy activa y yo le dije bueno yo quiero invitarte a la iglesia para que hables sobre la mazonería quiero que nos des tu testimonio cuando ella llegó predicó de otra cosa yo sí me molesté porque yo le dije oye pues yo te dije que te invitaba para hablar de testimonio y me dijo mira Luis yo no voy a hablar de eso yo no voy a hablar de eso porque en primera dentro de la logia se nos enseñó lealtad este en segunda los pactos que hicimos fueron muy fuertes yo le decía y argumentaba bueno pero pues que hay pacto que Jesús no pueda romper y sea sangre de Cristo y me dijo no yo no voy a hablar no voy a hablar porque los pactos que hicimos los juramentos que hicimos son un juramento muy muy fuertes muy poderosos este yo le dije bueno será porque si hablas te pueden asesinar buscar perseguir dijo no es más que eso dándome a saber que los pactos pues son con la gente ¿no? son con la gente son juramentos finalmente que se hacen de sangre los símbolos que se hacen y los rituales que se hacen en cada grado pues son 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 juramentos y son simbolismos de lo que en realidad puede pasar ¿no? entonces ellos no hablan ellos no hablan ¿cuándo has escuchado? ¿cuándo has escuchado el testimonio de un pastor o de alguien de un evangelista que haya salido de la mazonería? no hay clase y si hay hay uno o dos ¿por qué? porque ellos tienen miedo a las represalias espirituales a los pactos que se hicieron son un área paradójica ¿no? que alguien así predicara sobre el poder de Jesús sobre el poder de la sangre el poder en su nombre y que no corte con esos testimonios no hay tú buscas en internet y no hay testimonios de ex mazones ¿verdad? y específicamente cristianos no lo hay no lo hay entonces tristemente tristemente tenemos muchísimos mazones dentro de nuestras iglesias no adeptos sino líderes están están involucrados en muchas áreas no por algo son los los doctores la gente de intelecto gobierno están metidos en todas partes y conozco también ellos tienen esta estrategia perdón ellos tienen esta estrategia ellos ellos lo que hicieron primero fue vamos a influenciar a las personas poderosas de la sociedad y es un principio que este que nosotros no hemos seguido ¿verdad? fíjate que los cristianos nos minimizamos los líderes nos minimizamos por hablarle un político a un empresario pero en realidad ellos van ¿a dónde? a esas cabezas a esas personas que tienen poder influencia y cuando las convierten cuando las las llevan hacia su hacia su logia hacia su forma de pensar las 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 influencias este pues pueden controlar ¿no? pueden dominar yo decía en el radio el martes ellos tienen diferentes formas de conocerse no tan solo son los saludos sino también son las palabras por decir si un juez está a punto de sentenciar a un acusado y el acusado es mazón y el juez es mazón el el hombre acusado levanta las manos y entonces dice yo lo único que quiero señor juez es justicia justicia y entonces se enfatiza la palabra justicia y entonces el mazón sabe que el juez sabe que él es un hermano mazón al cual tiene que ayudarle hay algunos pasos incluso cuando el abogado va a defender frente al juez a su a su cliente él hace ciertos pasos ¿verdad? ciertos pasos derecha izquierda adelante y lo hace de una forma que se pueden identificar entre mazones pues ellos han influenciado todas las cosas que nosotros no hemos hecho sí en algún momento llegué a ver este de Jim Carrey que el actor estaba tratando de decir algunos secretos y terminaron matando a la que era su novia en aquel momento como una represaria por lo que estaba comentando tengo una persona hace muchos años que fui a liberar su casa y encontré algo extraño en esa casa ellos estaban en los mazones pero cuando yo llegué a esa casa la sentí helada súper helada entonces supe que cuando él entró a esa logia él participó pero dio permiso para que espíritus entraran a su casa y verdaderamente me costó demasiado trabajo quitar la influencia demoníaca porque era un frío que cuando yo regularmente iba y él no era mazón no había entonces me había comentado que había este se había pinchado el dedo en una en una copa la bebió muchos pactos cosas que estaban ocultas y que todavía estuvo a tiempo de salir porque en algún momento les tapaba en la cara con capuchas y cosas muy fuertes pero estuvo a punto todavía de salir gracias a Dios y no entrar más más a profundidad y sólo me me comentó este tipo de cosas pero muy muy fuertes él dice que la esposa que era de Peña Nieto él la tuvo que ofrecer dice que no murió por accidente sino que la mataron él la ofreció para poder subir a ese grado para poder ser presidente entonces ellos controlan muchos dicen que ellos controlan el mundo entonces qué fuerte qué fuerte es esto las magias oscuras ellos controlan ellos ponen presidentes ellos controlan la moneda ellos ellos son los que controlan todo lo de las enfermedades Bill Gates todos ellos son mazones ellos controlan el mundo y hacen el mundo como ellos quieren si ellos mismos en su libro Albert Pine dice que ellos tienen el fin de ser los príncipes del mundo los que controlen todo el mundo por eso se han ido a las a las a las cabezas han sabido cómo hacerlo y refiriéndote este a Peña Nieto efectivamente el ritual que se hizo con la esposa de Peña Nieto fue precisamente para que la pudiera sender al poder pero también hay otra historia que después te voy a contar en otro en otro en otra en otra conferencia este de recordarles que Peña Nieto hubo un momento en el que él estaba enfermo se veía demacrado bajo de peso tenía sida me parece que era sida ¿no? o cáncer no, no, no no, no nada de eso te acuerdas que fue muy criticado porque este no sabía hablar bien inglés su inglés era pues muy malo esa feria de libros donde fue criticado donde no recordaba los libros que había leído ¿no? exacto él hizo un ritual él hizo un ritual en Europa este junto con su esposa y sus hijas y ese ritual fue muy fuerte que se llama un ritual harberiano él hizo un ritual que se llama harberiano y eso le hizo bajar de peso impresionante pero mira lo que sucedió Peña Nieto se volvió completamente distinto después de ese ritual fue un ritual que fue otro Peña Nieto completamente distinto y yo te voy en otra ocasión te voy a a decir que fue lo que pasó ¿por qué es de todo esto? porque una de las personas que lo le acompañó a Peña Nieto uno de sus en ese tiempo la policía que le seguía que era este acuérdame el nombre el estado uno de los hombres de la de la comitiva que tenía para resguardar la seguridad del presidente se cambió con este presidente lo cambió pero el estado mayor este uno de los de los militares que lo acompañó me fue a visitar muy mal muy mal por todo lo que atestiguó allí estamos hablando de orgías estamos hablando de derramamiento de sangre sacrificios le hicieron esta ritual a Peña Nieto en donde le ponía la mano sobre los libros y Peña Nieto leía los libros pasaban otro libro y leía los libros o sea esto existe en el mundo espiritual existe este ritual se llama el ritual jarberiano por eso que él pudo ser un poco más culto él pudo aprender inglés este pero lo que él atestigó allí fue sorprendente muy sorprendente él este uno de sus compañeros me escuchaba en el radio y cuando pues le contó esto en confesión a uno de sus compañeros le dijo pues mira yo te voy a recomendar que vaya con el apóstol visítalo y coméntale todo pero no me va a creer no me va a creer él te va a creer díselo y entonces cuando él llegó conmigo se me dijo no sé si usted me crea lo que yo le voy a contar pero este aquí están mis credenciales ¿verdad? yo soy fulano de tal trabajo en estado mayor pero lo que yo vi no sé si me lo pueda creer y la verdad escribió algo muy fuerte muy fuerte y después de allí Peñanito se recuperó ¿verdad? entonces pero tiene que ver con masonería tiene que ver con rituales tiene que ver con lagartos tiene que ver con este tipo de personajes entonces porque también dentro de estos temas existe el tema de los famosos reptilianos yo he ministrado personas con este tipo de cosas en la liberación no ves demasiadas cosas que la gente que no está metida en lo espiritual le suena increíble le suena como fantasioso le suena como como algo que no es verdad que no existe bueno para los que manejamos la liberación sabemos que esto existe pero así es así es bueno vamos a dar gracias vamos a bendecir al apóstol gracias por esta enseñanza apóstol vamos a dar gracias gracias por esta palabra bendecimos al apóstol padre que le sigas dando sabiduría entendimiento que lo guardes todo lugar en todo momento de todo tema que él habla señor tu sangre poderosa le cubra y rompa poderes satánicos que han venido contra él que han venido a tentar incluso contra la radio gente que está en contra de que él salga a la luz y hable todo este tipo de temas señor estamos quebrantando poderes demoníacos poderes hechiceros estamos destruyendo oh espíritu de dios gracias 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 por el medio que tú le has dado para poder difundir la verdad y tu palabra señor gracias te damos por este día por la gente que nos ha estado acompañando te damos toda gloria te damos toda honra y te damos toda alabanza en el nombre de jesús gracias espíritu santo te damos gracias señor amén y amén te bendecimos apóstol ojalá podamos conocernos en persona no estamos lejos entonces te damos las gracias a no sé si es tu hija tu esposa la que estaba ahí también al pendiente gracias por este día y te mandamos un fuerte abrazo en el nombre de jesús muchísimas gracias gracias por la invitación y un saludo a todos bendiciones buena noche bendiciones a todos los demás los espero el martes ya como siempre lo hacemos en nuestras clases a las nueve de la noche y pasen bonita noche bendiciones a todos y el padre les bendiga bendiciones